Tiren para que me lufts, yo entiendo para que me lufts ¿Sabe cuál es el problema Moncho? Que es el tipo de arma que usted tiene que pegarle al enemigo Porque si no el magazine se va muy rápido Entonces cuando uno tiene muy buena accuracy como usted Me queda sin magazine Así es, así es Y de largo es deliciosa De obvio porque no se mueve ni picha Y bueno usted falla y no se mueve Pero sabe que es también La vara psicológica Le pegan tantas balas que se cagan Entonces empiezan a correr y entonces se lo sigue echando Si Madre Después pruebe La Grau Es buena pero No exageradamente buena La Rau Es similar a la M3 No, no es similar Me parece que la he visto y dispara muy lento Pega muy duro pero dispara muy lento No es esa No, no, no No, no, no Dispara normal y pega normal en realidad Dispara regular Alfonso no se porque esta diciendo eso Pero es buena, es buena en realidad Pero no es Yo lo digo mas por el recoil digamos Que es un recoil muy parecido Si el recoil es suavecito Pero dispara lento No dispara rápido Pega mas duro digamos que la M3 Ah pero yo igual perdido la M3 Ah pero yo igual perdido la M3 Tengo un Supply Run Un Bounty Supply Run Si M4 Tengo raro No es que me Tengo unooooo ¡Mancho! Venga este mal dijo que pueda grabar lo que quiera Ve a esta tienda de acá, y tiralo aquí adentro, abajo, escucho, hay pasos, 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 Alfonso, pasos. Hay gente en la choza, en la parte de la tienda. Sí, pero tiralo ahora de acá, damos tiralo ahora de acá. ¿Dónde, dónde caos? Acá estamos nosotros, justo donde estamos nosotros, aquí adentro. Ahí está la puerta, ahí está la puerta. Sí, damos tiralo aquí, aquí, justo donde estamos. Ahora sí, vamos al techo, ya, vamos. Voy con Dead Silence. Voy caminando normal. Vamos, Alfonso, me va ganando, yo voy con Dead Silence. Vamos, gente, vamos al techo, vamos al techo, vamos al techo. Ya, ya agarrarlo, bro. Ya pueden agarrarlo, ¿verdad? Me escuché tiros. Me, que verguense. Me, gente, 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 gente. Me, gente, gente, gente. Man, el torre de agua por ahí, lado del torre de agua, lado del torre de agua. Ayúdame, ayúdame, ayúdame Broken Estamos en el mismo lugar Sí, sí, está terrible Me dice para atrás, estoy poniendo placas No voy a grabar el loadout Le di a uno ¿De dónde era que estaba el loadout? Ah estaba allá atrás Down uno, down uno Yo aquí voy a eliminar Down uno, hay uno down ¿Qué tal? Ahí viene uno Es el segundo Me cayó malo Oiga, oiga Estamos en plate, Alfonso Stacking plates Caen, caen, caen Otro paracaídas, otro paracaídas Moncho la kill, Moncho la kill Aquí la kill Se me lo dejaron por detrás, por detrás Tuvieron las grabas por donde fuimos nosotros Y p*** Ese fue el propio Ya lo vi, ya lo vi Down Vaya, vaya a la execution Alfonso, haga la execution, man En donde, uy pero M*** qué tal M*** qué tal M*** Se le ponió Se revivio M*** con ustedes, ¿yeron? Pinchas muy tarde, madre Porque sus armas siguen aquí Se ponen una placa Gente aquí en Chos Azul Un madre aquí Madre, te lo puse aquí Un rojo Un rojo está down del madre ¿En el techo? Si, si, pero dejámoslo ahí No nos pongamos golosos Cosa, plates, ponga plates Madre, aquí, aquí Uy, que puta madre Hay alguien más Real, real Yo cubro, yo cubro acá Que puta que burst me pegó esa madre Fibra madre tiene un M3 Plates Vienen torres, seaplanes, puertas, todo Vienen todo La otra puerta está abierta, es una verga En azul acaba de entrar Voy a cerrar aquella puerta Sí, pero esa gente no importa, Alfonso Voy con usted, Jeromo Alfonso, se queda solo Madre, aquí hay un armor box Por si acaso Hay sentidos por todo lado Pero bueno Tengo una música excesivamente alta ¿Ah? Tengo una música excesivamente alta Tengo una música excesivamente alta ¿Qué tal agua? Y escaleras ¿Qué estamos escuchando? Alpina Yo no Madre, una pieza que usted puso Madre 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 X Madre si, ehm, aqui hay gente, hay dos juguetas Ya lo vi Abajo nuestro Aquí le pueden derrapear en azul, en azul estos mas están facilitos, en azul Madre creo que hay gente, nos dan del techo, techo del otro lado, siplen del otro lado Si, ahi esta Ahí voy No, 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 no Me parece tiró El agilio No, 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 no Alguien tiene balas de snipers, de casualidad No, 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 no 40 lejos Un zombie y un jugador Madre, no, no, no Tiene que ser, madre Madre otro lado, gente, gente, gente Madre me tiraron un stun, 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 estoy Ajuda Ve a uno, ve a uno Lo pegue, lo pegue, pero... Está quebrado, está quebrado, está quebrado Se está quemando Llego, llego, llego Se hizo, que se hizo No, allá, allá se fue Ahí se fue, ahí se fue, ahí lo vi Madre, cae aquí Aquí, 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 aquí Espera, se soto, no se reviva Madre, Alfonso No Madre, swag Tiene, tiene, tiene plates Enemies Enemies dropping Enemies dropping En el otro lado, que no suban Yo heilo el otro lado, todos tranquilos Tenemos un bounty en la bar Enemies Bueno, la puerta de atrás está cerrada y ya está Fuera del gas Dentro del gas Madre, aquí, acá hay gente Te muero, que no se ¿Qué vale? Me cuse, me cuse Uno da uno ¿Yélgo? Tiene armas, hay gente No solo lo vié, míbird No tenía Luke Ni nada Ok Uy, me ensayaron de la bahía, de Punta Arenas. ¿Qué tal de la bahía? ¿Qué tal de la bahía? De la playa. ¿De adónde, Alfonso? Obviamente no es de la bahía. Aquí. Eso no es la bahía, guau. La bahía está en gas hace horas. Simón, chup. Me cayendo en paracaídas. Ah, fue el que maté antes. Esos bastardos tienen que matar. Hay otro en paracaídas, en Kink. No lo logro, guau. No lo logro, guau. Yo tampoco lo veo. Hay uno en Marca Verde, hay uno en Marca Verde. Detrás del... Pero en Marca Amarilla hay gente también. En Marca Amarilla hay gente. O sea, no gasto tantos balas, guau. Ojo que no tenemos el Bounty todavía. Ay, fue puta, me caí. Me caí, me caí, me caí, me caí. Y suba, guau. No, guau, guau. Ahí, man. Marca, Marca Verde. No lo veo. Qué burras. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Está quebrado, está quebrado. Down. Down. Hay uno down por ahí. 9 targets, permanece standing. Sorte los. Ok. Yo voy a brincar al techo de Deacon. Hay gente abajo. Agente, agente abajo de ustedes. Siempre hay gente. Lombax, Lombax. Oh, oh, oh. Yo les voy a llegar, yo les voy a llegar a un shotgun. Dele, me avisa cuando entra. Ya, ya, ya. Uno down, uno down, uno down. Vamos, hay que brincar, hay que brincar, yo voy a ir al techo de Deacon. Techo de Deacon. Jale, jale, jale. Hay gente, hay gente en la plaza. No, hay gente aquí afuera de este muro. Ok. Estoy en Deacon. Madre, creo que hay bioweapons hay gente, así que ten cuidado. Oh, shit. Madre, tenemos un mal aparte, tenemos un mal aparte. Picha. Gracias. Buena, 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 buena. Tiene, tiene plates. Si. Madre, jugué con bioweapons. Cuatro teams, si. Ese, ese madre no estaba solo, verdad? Abajo, no hay, no hay. Madre, cae otro, cae otro aquí. A donde? En el techo, en el techo. Saltó un madre aquí. No, no, cayó abajo, me parece que cayó abajo. Ok, déjelo ahí abajo, déjelo abajo, déjelo abajo. Yo no veo, no veo, no veo, gente. Voy a ir adelantándome, tengo gasmas. Si, yo también. Justo en el pasillo, justo en el pasillo nuestro. Vealo. Team wipe, Team wipe. Madre, al final, está aquí en el techo, hay uno en el techo. Uno anaranjado en el techo. Marca anaranjada. Si, estoy con stone, estoy con stone. Tiro stone, tiro stone. Stoneado. Jerome, stoneado. Pushé, pushé, pushé. Está, está en el, está en el, en el gas, está en el gas. Ya, 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 eliminó, eliminó. Bueno, madre, bueno. Madre, venga para acá, venga para acá. Madre, nosotros contra uno. Ah, madre. Ya era todo suyo, todo suyo, matelo. Pistol, pistol. Agarramos pistola a cada uno. Atrás suyo, atrás suyo, ya era un... Atrás suyo, atrás suyo, ya era un... Atrás suyo, atrás suyo. Por ponerme el gas, por ponerme el gas más, no podía apuntarte. Que buena, madre. Que buena, madre. Que buena. Que buena, madre. Es... Así es, no se hace. Ya. Viendo, madre. Sí, va. Madre, todo por la música, madre. Que buena. Se alarma. Que tal como usted apareció. Alma a él. A celebrar. ¿Qué tal The Punisher? Foso se le va a cagar ¿Qué tal The Punisher en una party jugando Call of Duty? ¿Maya? ¿Qué tal?